¿Qué es Moshe sabía que el faraón no iba a aceptar tan fácilmente la idea de que abandonaran Egipto? Lo cual seguramente no sabía es que el macabro plan del faraón iba a ser duplicar la cantidad de trabajo que tenían. Y la razón era porque al duplicar la cantidad de trabajo les iba a quitar la posibilidad de estar pensando en aquellos temas que el faraón pensaba que eran tan peligrosos como la libertad y la capacidad de ir a tener contacto espiritual con su propio Dios. El faraón, hombre muy listo, sabía que los hombres libres eran los que pensaban sobre esos temas y que los esclavos, cuando son realmente esclavos, no tienen la capacidad de reflexionar sobre ello y por lo tanto tuvo que duplicar el trabajo. El Ramjal, el gran cabalista italiano, decía que ese mismo faraón que en ese momento estuvo fuera se convierte en un agente interno. En un libro mucho más moderno, Byung Hahn, el filósofo alemán, se pregunta cómo llegamos a esta libertad paradójica, esta libertad paradójica en la que ya no tenemos instituciones externas que nos presionen para ser parte del sistema y no obstante nosotros desde nuestra propia voluntad queremos ser parte de él y tan queremos ser parte de él que todas nuestras acciones están alineadas a generar un modelo de vida en el que estamos completamente agobiados, agotados y funcionando exactamente según los lineamientos del capitalismo moderno. Parte de los descubrimientos de Hahn es que hay algo que surge y que pensamos que es algo muy positivo, que es el multitasking, en pocas palabras la capacidad de fragmentar nuestra atención en tantos lugares como son requeridos en un mismo momento. Y la persona puede hacer tantas cosas a la misma vez, puede escribir, puede hablar, puede mandar mensajes, puede mandar fotografías, puede estar manteniendo seis o siete actividades paralelamente y uno dice, wow, qué padre, soy capaz de hacer todas estas cosas al mismo tiempo. En realidad, dice Hahn, eso no es de ninguna manera un privilegio, ni es para nada algo de desarrollo, por el contrario, es una regresión, es una regresión al estado de naturaleza en el que los animales que están en la sabana y que están en el bosque tienen que estar constantemente atentos de que no vayan a ser devorados por un predador y que sus crías no vayan a ser tomadas y que su pareja no vaya a ser llevada a otro grupo. Y eso es realmente el multitasking. ¿Qué pasa con las civilizaciones humanas? Las civilizaciones humanas, en el momento en el que pueden dejar de cuidarse de esta manera, pueden desarrollar algo que él llama la inmersión contemplativa, o sea, la atención total en las actividades humanas que están desarrollando. Y esta inmersión contemplativa es la madre de cosas tan hermosas como la cultura, como las artes, como la filosofía, como la religión, como el pensamiento sobre lo trascendental, sobre lo espiritual y sobre la contemplación de la existencia de un Dios. Cuando nosotros perdemos eso, cuando nosotros regresamos al estado del multitasking y de la atención fragmentada, regresamos al mundo del estrés, al mundo de la ansiedad, al mundo de la que el agitamiento es parte de todos los días. El agitamiento, como decía Walter Benjamin, es solamente la reproducción de lo mismo existente, pero nunca un lugar de creación. El lugar de creación, decía Walter Benjamin, es el estado de aburrición, de aburrimiento profundo. El lugar en el que uno puede realmente contemplar su vida y verla de frente y verla a la cara y decir ¿qué estoy haciendo? ¿y por qué estoy haciendo? ¿y de dónde vengo? ¿y qué es lo que voy a hacer? Los grandes genios de nuestra época, y de todas las épocas en realidad, son aquellos que han tenido esta capacidad de tener esa inmersión contemplativa. Está escrito sobre Cezanne que podía oler el color de las flores que pintaba. Tenemos historias de nuestros sabios en el Talmud que su concentración era tal que después de muchas horas de estudio, veían sus manos y se daban cuenta que sus manos estaban sangrando, de haber estado en la misma posición sobre ellas durante horas y horas y horas. El gran líder, el gran ejemplo de mi juventud, Michael Jordan, en algún momento escuché una entrevista con Phil Jackson, su coach en el equipo de los Toros de Chicago, y él decía que Michael Jordan, el héroe más dominante del básquetbol en su momento, nunca fue el mejor atleta, simplemente era el más concentrado. Nunca lo vio en un momento desconcentrado del partido. Si queremos destruir ese faraón que llevamos dentro, y si queremos liberar ese genio que también llevamos dentro, la única manera que podemos hacerlo es enfocándonos en tener esa capacidad de inmersión contemplativa y de atención total en las cosas que hacemos. Shalom.